Hace poco publiqué un vídeo respondiendo a una de las preguntas más frecuentes que me realizan a través de mis redes sociales. ¿Por qué ya no hago fiestas? Si quieres saber la respuesta te dejo el vídeo por acá para que lo chequees. En ese vídeo casualmente hice, digamos, un pequeño concurso para regalarles sus voces personalizadas a algunos de ustedes con una locutora, específicamente con Roxy. En este vídeo daré a conocer la lista con los nombres de los ganadores. Empezamos. El apoderado. Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Colegas DJs, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien, por supuesto, espero que muy, muy bien. Por acá está DJ Darrell, el apoderado, hoy dando a conocer esa lista con esos pocos nombres, no son tantos, pero pues de eso se trataba. Lo que yo hice fue sorpresa porque lo anuncié al final. Oigan, los que se quedaron hasta el final les estaré regalando sus voces, nombre DJ, slogan y una frase corta con Roxy. Una locutora con la que ya hemos trabajado y pues que tengo ahorita una locución, una grabación para grabar frases especiales. Tú puedes aportar tu idea, lo que tienes que hacer es ver este vídeo y comentar allí tu idea, ¿ok? Para mandarla a grabar, ya que la grabación que estaré haciendo es para armar un pack de frases y regalárselos a todos ustedes. ¿Ok? Pero esta lista quedaría a conocer si es la que vio mi vídeo hasta el final y pues se ganó su nombre con Roxy, sus frases, sus voces. ¿Ok? Es importante que vean los vídeos hasta el final siempre ya que en cada uno suelo dar un tipo de información, spoilers acerca de lo que estaré anunciando, publicando en mis futuros vídeos. Vean, estos nombres que están acá ya tienen sus voces en el sentido de que las voy a mandar a grabar, ¿ok? Incluso se les mandará a grabar antes del 30, que es cuando dije que estaría enviando las voces del pack. Mira, acá está DJ Manuel Alejandro, el de Okumare y Caracas, el que te pone las mejores mezclas. Ajá, las mejores mezclas. Moviendo el party, DJ Wilfer, el león del mix. Elian Vargas, el DJ. DJ Coco Salsa, solo hay uno, el de Katia. Desde Barquisimeto, Estado Lara, aquí está la nota mix. DJ Joani Soto, desde Venezuela. Estás escuchando la salsa para venezolanos a cargo de DJ Jordano, el emperador latino. DJ Eduardo Mejías, el musicólogo de caña de azúcar con su display La Cabezonteca. Muy cómico y original este nombre de tu display, Eduardo. La Cabezonteca. Por acá está también DJ Anderson Gómez, el auténtico de Kumaná. DJ Javier, el que está dando de qué hablar en cualquier parte donde se presenta. DJ Jesús Narváez, el Yes Pro. DJ Ariadnis Ulloa, la niña Tsunami. DJ Elianjer Ulloa, el niño Terremoto. Los que te ponen a bailar en las rumbas, en las mejores rumbas. DJ Arturo Ulloa, el francotirador de petares. Reventando los bajos con el reggaetón. Yo supongo que, bueno, o quizás sea casualidad. Estos niños deben ser familiares de Arturo Ulloa. Porque los comentarios están seguidos. Quizás me equivoque, pero no hay problema. Ahí se les van a mandar a grabar. DJ Manuel Figueroa, al control. El DJ desde Altavista, Katia. DJ Jesús Eduardo Display. Jesús Eduardo me ha escrito varias veces. He recibido, por supuesto, sus comentarios. Eduardo, si me estás viendo, si esta vez se te va a mandar a grabar con Roxy. Ya las próximas veces está atento para que me recuerdes y mandarte a grabar con otros locutores. Ya que sí, yo veo tus comentarios, pero como los veo tarde, no en el momento en el que yo anuncio lo de las grabaciones. Por eso no se te va a mandar a grabar. Creo que es primera vez que vas a tener tus voces. Si no me equivoco, leí por allí que no tenías. Pues esta vez con Roxy. Ya las próximas veces está atento para que tengas voces con El Tigre, con Lition, con los que yo grabo. Incluso hasta conmigo. Por acá está DJ Roberto, El Big Papi. Este es otro desde Mariara, DJ Jorge Brizuela, El Mente Loca de las Mezclas. Siempre sugiero que me escriban el texto que quieren mandar a grabar en mayúsculas con sus signos de puntuación y de la manera en que se pronuncia, no como se escribe. Saben que por ejemplo, aquí voy a dar un ejemplo con este. Este es DJ Giovanni Soto, pero yo no sé si la pronunciación es Giovanni Soto. En el caso de que sea Giovanni, debió haberme escrito J-O-J-A-N-I. Para yo saber y la persona que va a grabar, Giovanni. Porque hay personas que saben cómo se pronuncian, pero hay nombres que se escriben de una manera y se pronuncian de otra. Y si se dan cuenta, estos son mis principales. Ya vamos a seguir leyendo. DJ Kervin Alexander, Chris Light, Display, La Consentida de Todos. Ya le regalamos con Litio, no fui yo quien le grabó, no sé. Pero ahorita será con Roxy. Por acá está también DJ Luciano, El Chino, Depetare, DJ Frank, El Poder Latino y su maquinaria. Danger, Display, Peligro Musical. Vean, si yo envío a grabar esto así tal cual, obviamente yo lo redacté en mayúsculas. Pero a veces me puedo equivocar en una letra y se manda a grabar y lo graban mal. Pero bueno, DJ Ernesto, El Tractor de Maracay. DJ William, El Salsero. DJ Anzoli Canoso. Ok, esos son los nombres que yo logré anotar justo cuando ya yo di a conocer en otro video lo de la grabación. Esto que dicen acá posterior al video, publicaron después y pues sin embargo yo los tomé en cuenta. O sea, yo noté los comentarios de los que pidieron sus voces con Roxy. Los que pusieron la frase que dice, vi el video hasta el final, quiero mi voz con Roxy y que pusieran lo que van a escribir. Fíjense que acá por ejemplo, vi yo la leyenda, está escrito en letras mayúsculas. Yo para mandar a grabar y yo manejo mi cuestión así, pues me gusta trabajar así, enviar el texto lo más visible y correcto posible. Para el locutor o locutora, para la persona que me va a grabar. Yo lo que tengo es que poner DJ Villola Leyenda. Ahí le faltó una N. Leyenda del... Porque les sugiero siempre que me escriban en mayúsculas para yo no tener que estar reescribiendo. Reescribiendo y pues me demoro más porque después que escribo verifico que todo esté bien, ¿me entienden? Incluso en ocasiones puede que no esté bien. Pero en fin, vi yo la leyenda, DJ Kervin Alexander, Chris Lai. Este está repetido por acá. Ajá, aquí está otra vez. Lo que pasa es que, recuerden que yo tengo dos canales y el video está en dos canales y pues. Sin embargo yo tomo en cuenta lo de los dos canales. Este está repetido, ya lo tenemos acá arriba. DJ Eudes, el cautivador de Oriente. DJ Eduardo el Niño con su espectáculo en salsa erótica. Pura merma musical. DJ Ray, el matatán. DJ Dylan, la chiquita de las mezclas. Y el Millenium Display. La Sigloteca, Vicente... Ven, como no tienen puntos. Vicente Cordero, el manager de esta maquinaria. DJ Anderson, Nieto, el maestro de maestros. Sería DJ Anderson, Nieto, el maestro de maestros. Así quedaría bien. El maestro de maestros. Queda mejor porque sería maestros en plural. El maestro de maestros. DJ Francisco, el escorpión con su display criminal. Sound, el poder que no juega. Vamos a renombrarlo de una vez. Vamos a renombrar estos dos. Sería DJ Francisco, el escorpión. Sound, con su display... Con su di... Tengo el teclado este un poquito malo también. No sé, tengo que limpiarlo, comprarme uno nuevo. El display criminal. Sound... ¿Entienden la parte en la que les digo que me escriban en mayúsculas lo que quieren mandar a grabar? Por eso mismo, porque después yo tengo que renombrar y pues... Es tiempo pues... DJ Eudes... El cautivador de oriente. Esto dice en posterior al video porque ya yo... Ya yo creo que... Cuando yo anuncié lo de las voces con Roxy, ya yo hice como que la mención de que los que vieron el video hasta el final y dejaron la frase tal, tienen sus voces. Pero en ese video yo mencioné que no tomaría en cuenta ya los que escriban a partir de que yo anuncie que... Oye, hay un mensajito allí subliminal, oculto al final. Pero los que sí se ganaron sus voces como quien dice legalmente son estos. Pero pues, yo anoté igualito. Ahorita estoy grabando este video, ya es de noche. No sé cuándo salga este video porque no sé cuándo lo edite y lo... O sea... Pero para cuando yo grabé este video, todos los que dejaron allí la frase... Vi el video hasta el final, mi nombre tal, tal, tal... Están aquí todos. O sea, hay unos que ya no contaban, pero los anoté igualito. Aunque yo no le paro a eso. Entonces, esta es la lista de los nombres que estaré mandando a grabar. Especialmente sus nombres y eslogan. Así tal cual lo que pusieron allí. Porque con Roxy, como les dije, lo que estaremos haciendo la temática para mencionarlo acá también... Vean el video que ya se los dejé allí para que, pues, sepan más a detalle la cuestión. Eso se va a tratar de frases. Frases. Nada de nombre de DJ. Me pueden escribir allí nombre de DJ, sus eslogans, sus nombres de sus displays. Pero no se va a mandar a grabar. Yo los voy a leer, por supuesto. Porque yo soy quien va a estar anotando. Así como anoté esto. Voy a anotar lo que me dejen allí para mandar a grabar las ideas. Y como les dije, es importante que vean el video porque yo estoy diciendo que quizás no sea todo de una vez. Y que las frases que yo vea que sean simples. O sea, que no tengan algo así de que le pusieron empeño. Ya que es un regalo. Pero no quiere decir que porque yo te diga, hey, te voy a regalar lo que mandes a grabar para un pack. Tampoco es para que, o sea, no tienen por anotar, ¿saben? Entonces, es como para que piensen en una idea muy interesante, muy buena. La compartan y yo la mando a grabar y tengamos nuestro pack de voces con voz femenina y frases brutalísimas, ¿saben? Entonces, nada, allí están los nombres de esos DJs. Eso lo mandaré a grabar, no sé si esta misma semana. Ahorita, como estoy un poquito desocupado, voy a ponerme a cortar unas cuantas voces de las que ya tengo con Litium. Porque quedan allí unas 100 más o menos, creo. Lo que pasa es que, bueno, ya yo les he dicho, ¿no? Que el tiempo se me va rápido, rápido. Pero, aparte porque yo, bueno, yo trabajo más que todo de noche, ¿no? Entonces, soy del tipo de persona que duerme más de día para que, por supuesto, la noche yo esté tranquilo y trabaje. Pero, sin embargo, la noche me amanece rápido. Pero, miren, ya ahorita estoy desocupado, está temprano. Y yo creo que me da tiempo de editar este video y después ponerme a cortar algunas voces de las que quedan pendientes con Litium, de esos 200 que se grabaron. Y compartírselas para que sepan quiénes son los que ya tienen sus voces cortadas. Y, pues, enviárselas personalmente a través de un enlace de Google Drive. Entonces, nada, eso es lo que quería avisarles. Esa es la lista de los DJs. Si tú quieres tu voz con Roxy, está atento a cuando yo haga el próximo video más adelante y le ponga voces para DJs, nombre y eslogan. Es allí cuando tienen que poner nombre y eslogan. En este no, porque este es solo un anuncio. Dándoles a conocer, oye, mira, el que comentó allí, sepa que sí, tome en cuenta. Ahora, por supuesto que estoy siendo, respondiendo a lo que yo anuncié, que yo les dije. El que ponga su frase, vi el video hasta el final y esto, pam, 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 les voy a mandar a grabar sus voces con Roxy. Y aquí está la lista de los que hicieron eso, los que vieron el video hasta el final. Entonces, nada, siempre es importante que vean el video hasta el final. Lo repito, ya que en ocasiones doy a conocer información acerca de lo que viene o de repente diga, oye, déjame allí tu nombre para mandártelo a grabar. Porque es que son muchísimos los que mandan a grabar. Entonces, yo no puedo mandar a grabar todo de una sola vez. Y yo cuando a veces tomo en cuenta así, al azar, es de lo más reciente. De lo más reciente que yo publiqué y dejaron allí nombres, ¿saben? Entonces, por eso es que allí viene un poquito el dilema de que algunos dicen que eso es mentira lo de las voces. Uno comenta y no les regalan nada. Pero claro que es cierto, yo les regalaba a muchísimos DJs. Ya yo perdí la cuenta. Yo sé que como 6.000, 7.000 DJs a los que les he regalado. Y pues, está la evidencia, los packs y los anuncios que yo hago. Nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Síganme a través de mis redes sociales, principalmente en Instagram. Y suscríbanse activando las notificaciones para que no se pierdan próximos videos. Nos vemos. Packs de música. Voces para DJs. Tutoriales y opiniones. El mejor contenido musical solo aquí. Con DJ Darrel el apoderado. Suscríbete ya. Estas y más